Puedes ver todos mis directos en Twitch, no olvides pasarte y darle al botón de seguir. Ahora, vamos con el siguiente juego, ¿vale? Siguiente prueba. Siguiente prueba, vamos a ello, ¿vale? ¿Tenéis ganas de verlo o no? A ver qué dice el saporei. Y es, ni más ni menos que... Colaborar, hostear o banear. Colaborar con Jordi Wilde porque me veo todos sus videos estos... ¡Qué rápido, eh! ¡Qué rápido ha sido, eh! Ha sido muy rápido, ¿eh? Pero porque me veo los videos de él ahí de... De esto, de las entrevistas. Ya, tío, mola mucho, ¿eh? En plan Jordi Wilde, ¿eh? En plan las entrevistas que hace y lo interesantes que son, ¿eh? Sí, pero porque habla de cosas que no... Que no habla nadie. No se sabe, claro. Sí. Vale, colaborar Jordi Wilde, ¿no? ¿Qué más? Sí. Hostear... Supongo que al Nilo Heda. ¿Al Nilo Heda? Sí. Vale. Porque me regaló cinco subs un día. ¡Hola! ¿En serio? ¿Que entró en tu caneta de donos? A mí sigue. Es buena gente, ¿eh? Es su balito. Y banear a DJ Mario porque me veía sus videos. Estuve un mes viendo sus videos cuando jugaba al FIFA, pero ya está. Ya está, ¿no? En plan, poco cariño. Sí. Vale. Siguiente. Banear a Gref, supongo. Colaborar con Ibai. ¡A banear a Gref! ¡Oh, cuidado! Que no me lo esperaba, ¿eh? Es que yo era hater de Gref. ¡Ay, Dios! En su época. No era hater. A ver, no era hater de estos que insultaba, pero era como... Estaba el grupo de los reales ahí del Call of Duty y tal, y luego estaba el grupo nuevo del Call of Duty. Ah, claro. De plan Starks, Willy no sé qué, y después nació Gref. A mí me gustaban los reales. Claro, claro. Los reales. Pero no, pero eran plan, es de lo mejor. De España ha sido de lo mejor. Sí, sí, sí. Porque tiene algo que no tiene nadie en plan, que sabe cómo hablar mucho con la gente. Sí, sí, sí. Y supongo que hostear al Chocas, aunque... En plan, sí, hostear al Chocas y colaborar con Imai. Vale. Siguiente. Buah, colaborar con Fran de la jungla. Ya, tío, que es increíble, lo he puesto igual. Lo he puesto diciendo, como no diga colaborar con Fran Cuesta, lo mato, es que lo mato, ¿eh? En plan, tío, es que es un pazote. Es que ojalá ir a ver su nutria, tío. Solo quiero que su nutria se nos fiera el cuello. Ah, tío, tío, sí, pita, ¿no? En plan, guau, tío, es que mola. En plan, yo con él sería la persona que confiaría en mi vida frente a un animal. En plan, veo un león y digo, confío en ti, ¿qué hago? Pero porque sabe todos los comportamientos de todos los bichos. En plan, yo creo que este ha sido animal en su pasado, te lo juro. En plan, o por las noches se reencaria un animal, sueña y es un animal. Porque, no, mira, que aquí estamos a dos metros y ahora si damos un paso más se levanta y hace el animal. O sea, y tú dices, hermano, qué locura, ¿no? Pero es porque es lo que dice él. ¿Tú no lo has escuchado decir que el único animal impredecible es el ser humano? Sí, 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 es verdad, es verdad. Porque tú, a un ser humano, tú puedes estar súper bien con una persona y que, pum, te mate. Sí, sí. Porque quiera. No, no, sí, la diferencia de los animales, las personas siempre lo digo. Vamos, yo, los animales tengo pasión por él. Porque de los animales, de los comportamientos y digo, joder, yo soy capaz de ponerme un documental de horas de animales y tragármelo, ¿eh? Sí. Vale, entonces, colaborar con, eh, yo, eh, Frank Huerta. Frank Huerta, sí, bueno. Pero por eso, porque de los animales. Eh, hostear a Wismichu y Luisito no me ha visto ni un vídeo de él. En plan entero no me ha visto ni un vídeo de Luisito Comunica. No, ay, Dios mío, pa' matarte, ¿qué estás diciendo? Si, si, si en verdad da una curiosidad que flipa. Bueno, yo tengo que decir una cosa. A mí Luisito Comunica, digo, es un bloguero de top, pero tiene una diferencia. Luisito hace blogs de cosas que todo el mundo sabe, en plan, o de cosas que no, también. Pero de no jugársela. Pero luego está Lethal Crisis, que no sé si lo conoces. Sí, ese sí, ese sí veo. Tío, ese se mete en sitio que tú dices, bueno, de momento hago yo eso porque me muero, ¿sabes? En plan, se mete con una tribu desconectado del mundo, sin internet ni nada, con una K-47 y te dice, ¿le hacen así? Sí, sí. Y le meten un tibio tomado por culo, ¿vale? Y también, ¿tú sabes quién es uno que es The Discovery Max? Que se llama, tiene un programa que se llama clandestino, el programa. Hostia, sí, que habla con narcos gordos y... Sí, y que va a intercambios de drogas y a... Da mío, da mío, da mío. Ese flipasal. Da mío, da mío. A mí me... Yo creo que la tele es lo único que sirve, en plan, actualmente es por los documentales que sacan, ¿eh? A mí me gusta mucho, por ejemplo, equipos de investigación me gustan mucho, me gustan los documentales de animales, me gustan los documentales estos que van de drogas, me gustan mucho los documentales... ¿Tú qué dirías, si te digo documental, animal, drogas o asesinatos? Es que a mí los de animales me hacen un problema... Es que los de Fran me los veo, los vídeos esos, me puedo ver un vídeo de media hora, pero porque él tiene el toque este de como que... Sí, pero si me pongo un documental de la 2 que me está diciendo el león, rey de la selva, y te empiezas así, pues a los 10 minutos estoy muerto. Ya, lo que pasa es que lo hace muy cercano, muy casondeo. Mira la puta hecha, ¿sabes lo que te digo? Claro. Vale, ok. Pero diría que de drogas, supongo. De drogas. Es un mundo oscuro, pero a la vez que causa curiosidad, ¿no? Sí. Vale, ahora tenemos aquí a estos tres que tú no has visto nunca. De estos tres sí que era hater, ¿eh? ¡HOLO! Bueno, pues tienes que elegir... De los piscineros. Pues, no sé. Yo digo una cosa, a mí me gustó, me gustó. Me gustaba el contenido que hacían antes, en plan... Porque ahora ya hace más contenido de haciendo un tuit con mi novio, no sé qué. Totalmente respetable, pero antes me gustaba la locura de que nadie podía hacer. Tú no, tú joven no puedes irte con 100 euros al mercadón a comprar algo. Entonces daba la curiosidad de saber qué sucedía, ¿sabes? Te digo. Ya. Pero no sé, a mí esto es lo que me hacían gracia a sus... O sea, tipo, siempre usaba como cosas así suyas, pero irónicamente. Tipo, cuando empezaban así lo de... ¡Es WhatsApp, bro! ¡Bruh, me rayo a muerte, me rayo a muerte! Pero es que está en Andalucía y está en Andalucía, es normal. Pues sí, eso lo usaba muy irónico. Y también lo de que cogían y hacían como que le llamaban al móvil y decían... ¡500.000 likes! ¡Ah, sí! ¡500.000 likes! Pero ellos lo hacían en serio. Ellos lo hacían en serio. ¿Sabes? Sí. Pero creo que ya se convirtió en meme y ya lo utilizaron en meme. En plan de... ¿Esto que me estás diciendo? 500.000 likes. En plan... La verdad que está bien. Pero bueno, elige. Supongo que banearía al... Al Logan. Porque a los otros dos los veía cuando jugaban al Clash of Clans. Eso sí que los veía. Ah, bueno. Cariño especial. Sí. Y supongo que hostearía al shooter y... No, al revés. Colaboraría con el shooter y hostearía al Salva. Vale. Siguiente. Agustín, 50.000, nueva y tarifa y babyro. Agustín no he visto ni un vídeo de él. Así que Agustín lo baneo. Vale. Y los otros dos he visto. Supongo que colaboraría con tarifa porque me cae bien. En plan... ¿Qué pinta es así? De ser un chavalito de nuestro rollo, ¿no? Hay mente medio infantil, pero teniendo ya una edad. Sí. Y hostearía al virus. Vale. Ok, ok. ¿Te gusta el mundo de los coches? En plan, como virus que no para de hacer cosas en su coche y demás. No sé. Es que yo lo veía, pero... Como ahora no veo YouTube, no sé lo que hacen. Pero sí me molan. ¿Tú has visto a Tarifa streameando? Pues es otra persona. Para mí es Francisco 1986 HD. En plan, porque se pone la cámara así. Así. Y parece una persona totalmente diferente. Hace un montón de gracia, hermano. No parece Tarifa, ¿eh? Parece Francisco 1986. Porque hace así. En plan, streamea así. Y parece que tiene otra cara, ¿sabes? Es muy gracioso, tío. A ver, seguimos. Ampiterpi, Jagir, Mangel. Baneo a Ampiter. Vale. Colaboro con... El Mangel, porque también tiene pitas y ansito majo. Yo, el Mangel tiene una cosa que parece... Que... Que... Es... Parece un tío muy humilde. En plan, es muy de tu rollo, ¿eh? Diría yo. En plan, una persona que no le gusta la influencia. Es más desconectado. Un chaval... Coño, que... Tiene buen fondo y demás. Es que el Mangel con... Mangel con los amigos que tiene y tal. Ahora mismo podría ser de estos top. Pero no quiere. En plan, es... Es como yo. Que cogió y lo dejó porque no le apetecía. Y... Porque es que no... Te convierte en un poco en no... En... Como en no... En un no interesado y tal. Este... El Mangel si quisiera pudiera... Podría tener ahora 20 millones de euros. No, no, no. Si quisiera... Podría estar en... En la cima de los top. La verdad. Entonces tú dirías... Baneas a Ampiterpi, colabora con Mangel y hosteas a Jagir. Sí. Vale. ¿Conocías a Jagir antes del boom que hay ahora? Sí, sí. Yo también lo conocía. Vale. Tenemos Oslock. Que ya sabemos que quieres colaborar, ¿no? En plan, hacía saco. No, lo veo. Porque es así como el que más me divierte. Oslo, Cristinini y Vegetta777. Baneo a Cristinini. ¿Sabes que Cristinini jugaba en Spain RP? ¿Jugaba? Sí, hacía directos. Era como el top. Con 2.000 personas tenía. Y jugaba en Spain RP. Pero en su época. En... 2018, 2019. No, pues lo sabía que estaba en Spain RP. Pues se lo baneo a Cristinini. Vale. Y posteo a Vegetta, supongo. Y colaboro con Oslo. Vale. Creo que este es el último. ¡Buf! Este es difícil, ¿eh? Este es el último, ¿eh? Este es el último. Este es complicado. Este es el último. Porque Willyrex y Rubius son como mi infancia, así un poco. Sí. Y luego a UROMPLAY lo conocí después. Pero es que a mí UROMPLAY me vicie mucho también. Ajá. Este es complicado. Supongo que... Colaboraría con... Con Willyrex. Colaboraría con Willyrex, vale. Porque es mi ídolo. Vale. En plan... Aunque ahora está más como más calmado. Ahora no sé si colaboraría con él. Pues yo creo que ahora es un pequeño cambio. Que ahora ya tiene más transparencia. Habla de más cosas. Antes estaba más gaming, no sé qué. Pero también creo que es la cosa de los directos, ¿no? Que al final tienes que hablar más de X cosas y mojarte más, ¿no? Pero... Sí. Y demás su punto de opinión. Supongo que... Banearía a... El Rubius. Vale. Hostaría a UROMPLAY, pues porque me ha ayudado un montón y tal. Vale. Y colaboraría con Willyrex. O colaboraría con UROMPLAY y hostaría a UROMPLAY, supongo. Sí, algo de eso. En plan... Hay dudas, ¿no? 50 y 50, ¿no? Vale, vale, vale. Ok, pues ya está. Pues hasta aquí este... Este es... Erojuego. ¿Qué te parece? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!